Vendrá con Brundo, con Nahuel Zárate, con Alain Cantril, Cantril Sánchez, Gustavo. Y que hace rato ha dejado de sentir el partido, como habían sido en esos primeros 10 minutos fantásticos que había tenido Belgrano, y ahora busca desde la pelota parada, ante una jugada, en un FAO innecesario, en una zona peligrosa. Bueno, algo le consultó Facundo Pereira a Ota, a ver si funciona el laboratorio del equipo de caseros. Se acerca Pelaitay, hacia el lado de Pereira, con la derecha Pelaitay, con la zurda, ya puede meter Facundo Pereira, centro de Pereira, ¡ah! ¡Ah! Buscó a sorprender el primer palo, firme, atento, seguro, Lozada. Sería rápida, Lozada, con Oliver. Pero volvió, muy bien, estudiante. Se acomodó perfecto, el equipo de Walter Ota. La pierde Alain Cantil. Llega de Godoy Cruz, ¿no? Alain. Así es, llega de Godoy Cruz. Zapili, largo pelotazo. ¿Algún partido jugó con el traductor, con Diego Flores? Sí, estuvo presente la temporada pasada, en Godoy Cruz también. Pasó por el esportivo Peñarol. Tiene 23 años, el San Juanito. La experiencia de Miranda, ¿eh? En el mediocampo de estudiantes, dando indicaciones permanentemente. Es el técnico dentro de la cancha. De gran despliegue hasta acá, en estos primeros 27 minutos. Cierto, buen partido del 5, la 3, el que va a ser Nicolás Fernández. ¿Cuánto tenemos? 27. Está ya pasándome el Neceser, por favor, ¿eh? Bueno. Saca lejos Oliveira, Vegetti para peinar. Me parece. Zapeli, estoy seguro. Real, vamos a preguntar a Facundo, ¿desempata él? Se escapa Facundo, va Pereira. Pereira, Pereira, le aguanta el gordo, Pereira. Marcó muy bien Ariel Rojas. Y ahora propone la contra con sus biegeles, bien plantado Zafarana. Deja correr, la tiene Monsignor. ¿Usted qué dice, Facundo? ¿Desempata usted? ¿Tiro o no tiro, Botitas? Yo creo que es el momento. Ah, perfecto. A los 30, a los 30. El World Paddle, bien digo, Tour, llega a la pantalla de DirecTV Sports. Y en exclusiva los 26 campeonatos del año del mejor padel del mundo. No te pierdas a las mejores palas del planeta en la más alta competencia. Todo también disponible en DirecTV Go. Bueno, una serie de errores. Primero en la salida de los Hada, después en el pase. De Nico Fernández. Bueno, la cinta blanca, ¿no? Que se ha convertido en una moda. Los jugadores que en realidad no están permitidas. La veíamos en el... Las piernas de Catril Sánchez. ¡Brundo! ¿Usted qué tanto sabe que se gana con eso, Facundo? ¿Para qué sirve lo de la cinta ahí? Sí, un poco suma. Rojas. A veces en realidad lo que se hace es se ponen una media más chiquita. Y como que la cinta se para. Más segura, ¿no? Sí. Muchos jugadores se cortan la media. Claro. A la altura del tobillo. También para que le llegue pasando la rodilla. Tocó Rojas. Sus miles. 28'40. Conduce Zapeli. Lo vio Varinaga por la derecha allá en el área. Ubicados Vegetta y sus bieles. Varinaga intenta pasar. Es un tren. Toca Varinaga. Vino para Zapeli. Levantó para sus bieles. Era. Estaba buena para Varinaga. Estaba bien la idea. Hay un rebote y se saqué de manos. Pero esa es la idea. Zapeli se tira unos metros más atrás. Como para poder iniciar el ataque de Belgrano. No salió. Hay cierta imprecisión, es verdad. Pero esa es seguramente la idea de Farré. Ganó Varinaga. Lo pago el pelaje. Varinaga. Está hecho que Varinaga. Zapeli. Pelota al área. Le queda a Vegetti. Media vuelta de Pablo Vegetti. Estaba habilitado. Para mí en el arranque igual había falta de Varinaga. En el arranque de la acción. Falta. Imprección ahora contra Canteros. Tiro libre para estudiantes. Advertencia. Advertencia para el número 6. Para Willy Olivera. Arí. Para nada conforme. Guille Farré. Vamos a tenerla. No le gusta para nada que sea el partido de vuelta. No pudo terminar de afirmarse Vegetti ante la presencia de Brundo y de Nico Fernández. Bueno, si me permiten. Dos gotitas. Ahí va a buscar la Cantero. Cantero habilitado. Pelota que llega al área. Catriel Sánchez. Era López. ¿Quién buscaba? Lo tuvo Cantero que reclamó una falta. Rápidamente estudiantes pudo convertir en el primero. Y acá viene la contra con el Chino Rojas. ¿Viste cómo activaron el partido de las gotitas? Centro de Rojas. Pelota para Vegetti. Saca Nico Fernández. Saque de manos. Y vos no querías saber nada, Gustavo. ¿Te das cuenta? No, no, no. Me sorprende la rapidez del efecto. El efecto gotitas. Ahí está Vegetti. Que las pide todas. Que es la referencia. Pero que todavía no termina de estar derecho como para poder marcar. El eterno goleador de Belgrano. Susbiles. Susbiles. Pierde con Zafarana. Cayó y no pasó nada. Ojo con Susbiles que quedó mal, ¿eh? Sí, se toma el rostro. Se acerca Monchor para ver cómo está el delantero. ¿Sabés qué? Se acercó Walter Ota y le dijo a Maximiliano Maccheroni. Para mí fue penal. Esta es la de Alan Cantero. Ante la salida de Lozada. No puede llegar a cabecear Diego López. Es la más peligrosa que tuvo a estudiantes. Bueno, avisale a Ota que de ninguna manera fue penal, ¿eh? No. No le diga nada en realidad, pero no fue penal, pero para nada, ¿eh? Yo como la veo usted, el comentarista. Pero no le diga que me metan al suyo. Ni siquiera la estimo como una polémica ni para tenerla en cuenta, de ninguna manera. Empuja la gente de Belgrano. 31, casi 32 el partido sin goles en la noche de Alberti. Con un estadio repleto, con Zappelli que roba. Y Bordagalai juega para Bruno. Zappelli, Zappelli, Zappelli. La idea de Zappelli, nos contaba Luifa, es venderlo directamente al extranjero, ¿no? Correcto. Es la joya que tiene Belgrano. 19 años, ha tenido mucha continuidad en lo que ha sido el 2021. 35 partidos jugados, 19 de titular. La cláusula son 10 millones de dólares para Bruno. Bordagalai, va Vegetti. El más activo desde arriba, Pablo, sin duda, ¿no? El más gravitante. Aparte, la exigencia que ocasiona Vegetti. Los rivales, ¿no? Siempre con dos hombres encima. Zafarana, uno de ellos. Se van turnando Bruno y Zárate, para tratar de contenerlo. Perdió Cantero, buena marca de Roja. Le queda Vegetti. Vegetti. La cruzó toda, lo complicó Oliver. Vuelve sobre sus pasos Oliver. Toca Francisco hacia atrás con Cerquero, una buen losada. Y es de aquí la salida con Wilfredo Oliver, el defensor uruguayo que tiene Belgrano. Hoy un reemplazante de Révola. Novareti. Novareti. Largo envidio de Novareti. Cobertura de Zafarana, hostigado por sus biles. Buen giro de Iván, saca Zafarana, sin complicarse. Linda pelota, le salió para Catriel Sánchez. Corre nueve por adentro, va Cantero atrás, Pereira. Firme la marca. Fuera la marca y la pelota al córner. Bien por Novareti. Se la tenía que jugar porque no tenía interlocutores en el área como para poder descargar, como para poder meter el centro. Buen cierre del número dos Novareti. ¡33 minutos! De a poco fue creciendo Estudiantes en el partido. Ya tuvo una clara. Y ahora viene por arriba. Cantiro, Brundo. Zafarana. El centro que llega cerrado al área. Se metía, ¿eh? Buen intento de Facundo Pereira. Ahora, fíjate que se ha levantado viento que favorece a Estudiantes. Otra vez acomoda el gordo Facundo Pereira. Gordo cariñoso, ese es el apodo, ¿eh? Por arriba Estudiantes quiere dar el batacazo en Córdoba. Centro de Pereira. La saca Lozada, se le metía. López. Pereira. Rojas. Saca el chino, lejos, arriba. Va a pelear solo Bordagaray. Primero Pelaitay. Pereira. Con pinceladas de buen fútbol. El tiqui Facundo Pereira. El jugador de Estudiantes. Que pasó por gimnasia, que pasó por Racing. Que es el autor del único tanto que tiene estudiantes en el torneo. Pasó por Islandia, por Chifre. Por el fútbol de Grecia, de México. Una carrera muy extensa. Del jugador de 34 años, nacido en Zalate. Y te agrego, el Gerala Blasters.